Es la hora que puedo detener Las miradas me acusan sin saber Pero es tan fría la distancia Que no puedo desprenderme de mi ser Y ahora estás en el ayer Pero es tan fría la distancia Y hoy que estás en el ayer Mis ojos vi volverte a ver Estoy aquí muriendo Solo así puedo soñar Estoy aquí con mi fe Tengo que recuperar mi libertad Estoy aquí muriendo Tú solías ser mi fe Pero tú estás Más aquí Aún llevo los recuerdos de tu amor Cuando todo parecía estar mejor Habrá maldigo esos momentos Cuando todo debió ser Solo un adiós Solo un adiós Habrá maldigo esos momentos Y hoy que estás en el ayer Mis ojos piden volverte a ver Estoy aquí muriendo Solo así puedo soñar Estoy aquí con mi fe En recuperar mi libertad Estoy aquí muriendo Tus solías ser mi fe Pero no estás Más aquí Hola gente, ¿qué tal? Somos el grupo Extraños Bueno, para comentarles un poco De la historia de Extraños Extraños tiene más o menos Desde 2011 Ya casi más de 10 años Que tenemos tocando en el medio Y bueno, tenemos dos álbums de Extraños El primero, Derechos Humanos Y el segundo, Despertar Derechos Humanos Arrastrando un camino Es de tiempos perdidos De aquellos momentos Difíciles de olvidar Difíciles de olvidar Con unos cuantos centavos Dentro del bolsillo Se las ingenian siempre Para aplazarla y estar bien Voy de buscando un camino En esta ciudad En esta ciudad Voy de dispuestos A triunfar A triunfar Con unos cuantos centavos Con unos cuantos centavos En esta ciudad En esta ciudad En esta ciudad En esta ciudad Jóvenes Jóvenes Jóvenes, Jóvenes Siguiendo tu destino Jóvenes, Jóvenes Buscando un camino Con unos cuantos centavos Con unos cuantos centavos Jóvenes 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 Bueno, los integrantes de la banda son, básicamente, yo voy al frente en la primera voz y en el bajo, Mauricio, que representa en la batería, Rogelia en los teclados y en los coros y mi hermano Dante en la primera guitarra, esa es la conformación de la banda. Atrapado por las sombras de un salón, las dudas, cubren mi alma, cubren mis sueños y mi razón, y mi razón. Es mi futuro, es el futuro, quizás ella, desesperación. Esta penumbra no me va a destruir, destruir. Sombras de la oscuridad, donde el frío cana y cana y cana. Son sombras de la oscuridad, donde el frío cana y cana y cana. Son sombras de la oscuridad, donde el frío cana y cana y cana. Son sombras de la oscuridad, donde el frío cana y cana y cana. Son sombras de la oscuridad, donde el frío cana y cana. Son sombras de la oscuridad, donde el frío cana y cana y cana. Son sombras de la oscuridad, donde el frío cana y cana. Son sombras de la oscuridad, donde el frío cana y cana y cana. Son las sombras, donde el frío cana y cana y cana. No sé cómo pasó el tiempo, fue el culpable de este amor, de este amor. Y hoy que estás tan cerca, tan cerca a mí, muero de rabia al no poder fingir. Dame, dame una señal, una esperanza para mí, una razón para vivir. Dame, dame lo que yo quiero, dame todo tu corazón y saciar esta sed de amor. Cuando nos conocimos fue indiferente para ti y entre tantas noches fui un juguete más allí. Y tú una pequeña que no paras de soñar, no sabes cómo amar como yo siempre te amaba así. Dame, dame una señal, una esperanza para mí, una razón para vivir. Dame, dame lo que yo quiero, dame todo tu corazón y saciar esta sed de amor. Dame la oportunidad de hacerte sentir mujer. Mi piel, quédate en mi corazón y quédate en mi piel. Dame, dame en mi album. Dame, me sei. Dame, dame la pena, detest tensiones. Dame, de абсолютно tenemos trabajo. Dame, dame lo que cierto,ello noืuro... Dame, dame una sent Aha-dame laENNaltada. Alguna experiencia de la banda, es importante decir que somos un grupo de dos parejas de hermanos Ángel y yo somos hermanos y Mauricio y Rogelio también son hermanos Nosotros empezamos a tocar con extraños hace muchos años Con mi hermano teníamos una banda con la cual teloneábamos a extraños en los bares Y tocadas que tenían Y al final hemos terminado tocando juntos Algo que se dio y nos juntamos los caminos en nuestra trayectoria musical Y el sol brilla más aunque no esté Son sueños del mundo que cambiarán Son sueños que algún día ya muertan Son sueños que desean la claridad Son sueños que desean la claridad Hoy busco algo en este amanecer Y el sol brilla más Aunque no esté Esa luz me lleva Algo irreal Donde el amor y la paz Se reinarán Son sueños De un mundo que cambiará Son sueños Que algún día ya vendrá Son sueños Que tan cerca de la vida Son sueños Y la lluvia Cae, cae En este amanecer Y el sol saldrá Y los sueños Son sueños Serán Son sueños Son sueños Son sueños Son sueños Son sueños De un mundo que cambiará Son sueños Que algún día ya vendrá Son sueños Quizás sea tan realidad Son sueños 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 Son jezo Son sueños Son sueños Son se Y solo por la ciudad buscando una mujer Ella se ha marchado dejándome, no la puedo olvidar Y solo por la ciudad buscando una mujer Ella se ha marchado dejándome, no la puedo olvidar